México cuenta con un sector asegurador fuerte y solvente que reaccionó oportunamente a los sismos de septiembre de 2017 sin poner en entredicho su solidez financiera. En el marco de la XXVIII Convención de Aseguradores, AMIS, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, recalcó que el sector asegurador está más fuerte que nunca. El sector, tenemos un sector fuerte y solvente que le ha permitido a las familias y a la economía en su conjunto hacer frente a todos los choques que día a día estamos expuestos. También manifestó que un claro ejemplo de esto fue la reacción que las aseguradoras tuvieron con los siniestros de septiembre pasado en la Ciudad de México y que ya se ha pagado a más de dos de las terceras partes de los afectados. Aunado a esto, Manuel Escobedo Conover, presidente de la AMIS, puntualizó que uno de los retos más importantes en 2017 fue de hecho atender a sus asegurados. En 2017 uno de los retos más importantes ha sido atender a nuestros asegurados por los daños que sufrieron como consecuencia de los terremotos del mes de septiembre. En los últimos 17 años México ha sufrido pérdidas económicas a consecuencias de catástrofes naturales. El sector asegurador ha demostrado, junto con las instituciones públicas, la capacidad y solvencia para cumplir con la indemnización oportuna a los asegurados. Sin embargo, dijo que la capacidad de salir adelante recae sobre todos los mexicanos. El futuro de México es responsabilidad de todos y cada uno de los mexicanos. Es momento de trabajar hombro con hombro los miles de empresarios y trabajadores de nuestro país. Con información de Ivonne Martínez y Omar Youssef e imágenes de José Luis Leone, Notimex.